La inmunoterapia de puntos de chequeo que es la que ha revolucionado la clínica, ha revolucionado la investigación, primero de todo es un paradigma de cómo ir, cómo de la ciencia básica, de un descubrimiento completamente inesperado de investigación, se puede llegar hacia la clínica, al tratamiento de pacientes. Y en segundo lugar, es un paradigma de cómo tenemos que cambiar nuestra mentalidad respecto al tratamiento. La inmunoterapia consiste en lo siguiente, si nosotros tenemos un tumor que está creciendo, todos tenemos células malignas que están creciendo, no se asusten, pero constantemente están vigilados por nuestro sistema de defensa, por nuestros linfocitos, células dendríticas, hay un conjunto de células de las cuales vamos a hablar hoy que orquestan la respuesta inmunológica. ¿Cómo funciona esto? Un tumor empieza a crecer, supongamos un tumor de piel, inmediatamente hay unas células que tienen como protuberancias que se llaman células dendríticas. Estas células son las responsables de tomar un pedacito del tumor, ir a nuestros ganglios linfáticos y avisarle a los linfocitos, que son el ejército, de que hay un peligro. Durante muchos años se creía que era imposible que los linfocitos puedan eliminar. Cuando las masas son pequeñas, los linfocitos son suficientes, por eso todas las células malignas que están creciendo en nuestro organismo son detectadas por un sistema inmunológico y son eliminadas. Pero ¿qué pasa? Cuando el tumor empieza a crecer, empieza a producir sustancias que en vez de que nos defiendan de la respuesta, lo que hacen es eliminar a las defensas. Entonces el ejército llega cerca del tumor y el tumor empieza a producir proyectiles que eliminan nuestras defensas antes que los linfocitos maten al tumor. Y ahí entramos en dos fases, que son otras dos E, una fase que se llama equilibrio, donde si uno le saca una foto al tumor, el tumor está lleno de linfocitos alrededor y no pueden reaccionar. Porque está viniendo la etapa de escape. En la etapa de escape el tumor dice estoy conviviendo con alguien que no me gusta, que potencialmente me quiere matar. ¿Qué puedo hacer? Empezar a alargar proyectiles y mecanismos de escape. Entre estas estrategias de escape se han descubierto varias, digamos una decena, quizás en estos últimos años, de mecanismos de contraataque que tiene el tumor. ¿Dónde nos ubicamos nosotros en ese contexto? Perfecto. Identificamos una proteína que no sabíamos su función, que se llama galectina 1. Lo que veíamos es que esta proteína mataba a los linfocitos T. Y decíamos, ¿para qué nos puede servir una proteína que mate linfocitos T? Y veíamos que los tumores expresaban, producían muchísimo esta proteína. Y cuanto más agresivos y más malignos, más producían de esta proteína. Todo esto lo plasmamos en un trabajo que fue uno de los primeros trabajos que publicamos cuando estaba viajando a Buenos Aires con mi primer becaria, que fue publicado en la revista Cancer Cell, donde publicamos que los tumores de piel producían altos niveles de galectina 1 para evadir la respuesta inmune. O sea, en esta última etapa de escape que yo les conté, entonces el tumor empieza a producir muchísima galectina 1, los linfocitos se acercan y los mata. Bueno, nos animamos y por suerte nos animamos, porque hoy en día hay una revolución en torno a todas estas terapias y muchos laboratorios en el mundo tomaron nuestra proteína y empezaron a trabajar y corroboraron nuestros resultados. Entonces, lo mejor que nos pasó en estos años fue que muchos científicos de otros lugares del mundo y en otros tumores demostraron que no solamente sucede en el tumor de piel, sino también en pulmón, en el glioblastoma, que son los tumores del cerebro. Ayer acaba de salir un trabajo que publicamos en colaboración con un grupo de España, donde demostramos que uno de los tumores más severos para los cuales no hay terapia, sí se puede bloquear con una antigalectina 1, que es el tumor de páncreas. La primera pregunta que se me ocurre para responder es si este tratamiento con inmunoterapia desestimaría a los anteriores. Y la respuesta es que va en conjunto con los anteriores. Yo creo que la idea es como una guerra entre dos ejércitos, ¿no es cierto? Es la combinación de estrategias la que va a generar el impacto final. De hecho, no tenemos que olvidarnos de la quimioterapia, pero quizás se tengan que bajar las dosis de quimioterapia para que no sean tóxicas y que la quimioterapia lo que hace es hacer que se liberen antígenos del tumor. Porque para que suceda la inmunoterapia, lo que tiene que suceder es que el sistema inmunológico tiene que ver lo extraño del tumor.